Rodolfo Fridman, lo escuchamos. Desde el Ministerio de Agricultura y desde el sistema MAC en general, que incluye autarquías como Senalsa, el Crédito Agrícola de Habilitación, queremos hacer algunos anuncios importantes. El Ministerio de Agricultura está lanzando el día de hoy, dentro de un programa que va a permitir en los próximos años llegar al autoabastecimiento interno, en lo que hace a productos de la canasta básica familiar. Estamos lanzando 150.000 fincas de autoconsumo. Esto está dividido en dos etapas, 50.000 familias van a recibir lo que son huertas familiares y un pequeño porcentaje para la renta y 100.000 fincas en toda la República del Paraguay para lo que es autoconsumo. Para que tengan una idea, normalmente en los últimos 10 o 15 años del Ministerio, la cantidad de autoconsumo de finca en el país estaba alrededor de entre 15.000 y 20.000. Hoy estamos llevando eso a 100.000, cinco veces más. Y muy importante resaltar que decía anteriormente, esto hace parte de un proceso que iniciamos en el Ministerio de Agricultura para autoabastecernos como país. Tenemos un nuevo orden mundial con respecto a lo que es alimentos. Hoy estamos sintiendo la necesidad de llegar a ese punto. Vamos a dejar las bases. Esto va a llevar un tiempo importante, años, poder lograrlo. Pero es el momento y la coyuntura nos exige iniciar lo antes posible. Asimismo, dentro del paquete de emergencia, ustedes saben que hay un... de la ley de emergencia, hay un monto para capitalización del crédito agrícola de habilitación de 120.000 millones. El presidente del crédito va a darle los detalles, donde estamos habilitando entre otros sectores lo que hace al área de la agricultura familiar campesina, líneas especiales, adaptadas en tiempo a los cultivos que van a desarrollar los productores en los próximos meses. También el presidente de Senaxa tiene un anuncio importante que hacer de esa institución. Así que, al presidente del crédito agrícola, si nos puede dar detalles, presidente, por favor. Muy buenos días. El crédito agrícola de habilitación también forma parte del programa del gobierno de asistirle al sector productivo, en especial al sector de la agricultura familiar campesina, también a los productores de la zona periurbana. Y estamos lanzando cuatro líneas de crédito que van en apoyo al sector productivo. Uno que es la línea comercial también, para apoyarle a las MIPIMES. La línea de servicios y la línea de consumo. La línea de consumo, estas cuatro son líneas nuevas, que le permite a aquel pequeño productor que a lo mejor en este momento no está teniendo producción, que pueda quitar un crédito para comprar alimentos. Creímos conveniente desde nuestra institución de que eso va a servir para paliar esta situación en la cual estamos pasando todo. Porque no es solamente la salud, también es la alimentación un elemento fundamental en este tiempo. La parte de la explicación que está dando también el titular del crédito agrícola con respecto a las facilidades que ellos dicen que van a estar proporcionando a los productores en esta época de crisis. Siguen con los anuncios aquí en Palacio de Gobierno. ...informar al presidente el desarrollo del primer trimestre en la comercialización y exportación de productos agropecuarios. Hemos terminado el primer trimestre cerrando el mejor desarrollo en cuanto a exportación de la carne bovina y los productos agropecuarios hacia los mercados internacionales. Hoy más que nunca necesitamos y vemos la importancia de la cadena de alimentos. El presidente obviamente tomó con una noticia muy positiva, sin embargo también estuvo exponiendo la preocupación para que este potencial alimenticio, la cadena de alimentos pueda llegar a todos de manera sin igual. Creemos que hoy con unas resoluciones vamos a ir monitoreando también algunos precios de cortes populares para que no haya... Sabemos el efecto de la oferta y la demanda, sin embargo hoy creemos que tenemos que apelar a la solidaridad. Esa solidaridad que también el presidente quiere dar el agradecimiento a la gente del campo. Se inició la semana pasada una campaña de solidaridad desde el campo, junto con la pastoral social. Se quiere llegar a un millón de platos en el tiempo que dure la cuarentena. Hoy se tiene 345.000 platos asegurados para dar de comer a la gente que hoy está pidiendo, está buscando un plato de comida. Entonces, a su vez agradecer y también pedir a que el sector se siga sumando, que creemos que es una campaña. La única cura que hoy tiene esta enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo, es la solidaridad. También compartimos con el presidente nuestros últimos resultados de la vacunación, de la vacunación de fiebre aftosa, donde tuvimos unos resultados muy buenos. Y también queremos anunciar que la vacunación del segundo periodo de antiaftosa y brucelosis bovina ha sido suspendida y postergada a nueva fecha, sabiendo que es una actividad obligatoria para el país. Hemos suspendido a una fecha de aquí a 90, a 120 días. Eso también hemos comunicado a los mercados extranjeros. Ellos también saben de la situación que estamos viviendo. Entonces, quiero dejarnos más en claro que esto es una postergación, no realmente una suspensión por este año. Hay actividades que de manera obligatoria tenemos que hacerlo. Nuevamente el agradecimiento de parte del Senax, al Ministro, al Presidente de la República, a todos esos funcionarios, a todos los trabajadores de campo, a todos los industriales que siguen manteniendo esta cadena agropecuaria activa, con mucho temor, con mucho miedo. Pero al Paraguay le va a levantar la cadena de alimentos. Entonces, sabemos que estamos seguros. Así que mi solidaridad también hacia todos los compatriotas. El anuncio que hace también el titular del Senaxa con respecto a cómo están trabajando en el sector ganadero. Un resumen ya a cargo del Ministro Rodolfo Frindo. Es importante recalcar que lo que hace el crédito agrícola de habilitación, las líneas van a tener un plazo de inicio de entrega de capital y de intereses de acuerdo al ciclo productivo. Si el cultivo tiene un ciclo de seis meses, va a tener seis meses de gracia y va a empezar a pagar el productor. La tasa es una tasa muy preferencial del 8% anual. Realmente tasas que en el mercado prácticamente no existen. Con la firme intención de impulsarle a ese pequeño productor para que en este momento, cuando ya arranque la nueva siembra, pueda tener recursos económicos, nuevos recursos para poder iniciar el nuevo periodo de siembra. También hay que recalcar que el crédito agrícola de habilitación ha pospuesto, ha congelado el tema de los pagos de las cuotas de los próximos 180 días, presidente. De 90 días. Marzo, abril, mayo. Eso está congelado, se va a empezar a pagar recién desde junio y hoy le estamos dando liquidez. Por una parte le decimos, la aguantamos 90 días, pero sabemos que eso no es suficiente. Necesitamos que los bancos inyecten liquidez realmente para que se empiece a mover nuevamente la economía. Dentro de las 150 mil fincas, 150 mil familias, donde vamos a asistirle con el proyecto de autoconsumo, 30 mil van a ser afectadas en el departamento central a lo que hace a las huertas familiares, la agricultura periurbana, sabemos que dentro del contexto país, del departamento central y los asentamientos, por una cuestión de cantidad de habitantes y de las industrias y de la economía que se mueve fundamentalmente en central, están más golpeados que otros sectores. Entonces vamos a iniciar un proceso donde el Ministerio de Agricultura nunca tuvo una acción directa, como son los asentamientos dentro de la agricultura periurbana en Capital y en el departamento central. Decía el Presidente Senar, estamos contentos de tener un trimestre de exportación de carne en general, muy bueno. Se anunciaba en enero que podíamos tener problemas. Ustedes tienen esa información en la prensa donde se decía van a sufrir los mercados, ya en ese momento por el efecto China tuvimos un récord en enero. Lo mismo nos hacían en febrero, que vamos a sufrir los mercados internacionales por la carne. Tuvimos récord en febrero y hoy tenemos excelentes números nuevamente en marzo. Eso nos pone muy contentos por un lado. Le informamos al Presidente y la preocupación del Presidente, por otro lado, de que la solidaridad pueda alcanzar a todos los sectores, también a la industria de la carne. Sabemos la problemática con respecto a los productores, el precio que no acompaña a estos precios internacionales de la carne. Lo que recibe el pequeño ganadero, son 150 mil ganaderos y nos preocupa también la suba de algunos cortes en época de Semana Santa. Hoy tenemos que ser solidarios todos con el país y hacer el mayor esfuerzo para salir adelante. Y bueno, los momentos o los picos históricos de venta de cualquier tipo de producto, que es Semana Santa, fin de año, entender que deberíamos dejar eso de un lado y pensar en el Paraguay. Muchas gracias. Es parte del anuncio, entonces, que están haciendo ahora, le hacen una consulta al Ministro. ¿Qué contiene y cuándo van a comenzar a repartirse? Y también, ¿cómo puede hacer una persona, en este caso, aquellos que desean acceder a la finca, cómo hacen para inscribirse? Sí, toda la operativa va a estar ejecutada a través de la DEAC, que está en San Lorenzo. Acá nos acompaña el director de la DEAC. Consiste en, esto partimos en dos, son 50 mil huertas familiares y 100 mil fincas de autoconsumo. Cuando hablamos fincas de autoconsumo, estamos hablando de media hectárea. Eso es, digamos, más para el interior, para los departamentos, donde tiene mayor cantidad de terreno disponible. Si las huertas son huertas para, como dicen, son nombres familiares, donde en pequeñas áreas se puede llevar adelante. Nosotros tenemos una cantidad de asistidos por el Ministerio de Agricultura, que son más o menos el 50% de estos 150 mil. El resto de las 75 mil fincas están partidas en dos formas. Uno, trabajando con las organizaciones campesinas de la agricultura familiar, que son varias organizaciones en todo el país. Y lo que hace al departamento central, donde estamos ingresando por primera vez, vamos a trabajar con los líderes de los asentamientos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a tener esa información de ellos, ahora no la tenemos para poder ejecutar. Consiste en eso, lo que es autoconsumo, lo que son granos fundamentalmente, es poroto, maíz, estamos incorporando lo que es maní. Y lo que son las huertas, todo lo que sea lechuga, tomate, también lo que tuvimos, y otras localizas más. Son siete localizas que van a estar dentro del paquete. Yo tengo una pregunta. Estaban hablando de que este primer trimestre el cierre ha sido positivo. ¿Cómo va a ser el cierre en el próximo trimestre, teniendo en cuenta que en los mercados internacionales están cayendo tanto los precios de las commodities como la carne? Los mercados internacionales están cayendo con respecto a algunos productos. Con lo que hace a la carne, yo decía más temprano, desde diciembre decían los expertos internacionales que enero ya empezaba a caer. Tuvimos récord enero, récord febrero y marzo nuevamente, muy buenos números. Lo que hace a cortes premiums sí están cayendo, obviamente, porque los restaurantes están cerrados. Pero en general nosotros no estamos sintiendo. Sí en otros temas como la soja que ha caído, pero en lo que hace a la carne hasta hoy, gracias a Dios, no estamos sintiendo. Y esperemos que si se sienta un poco, bueno, que sea mínimo en los próximos meses. Y en concreto la soja, que en los mercados de futuro sí que está cayendo el precio. Hace poco, cuando anunciaron el primer plan económico, dijeron que la soja iba a repuntar, pero sin embargo los mercados de los precios de futuro están cayendo. ¿Qué impacto va a tener la economía en Paraguay? Hay que entender. Primero, el sector de los granos, para hacer un recuento, hoy le habilitó nuevamente al Banco Central una refinanciación. Eso significa que nos tiene una urgencia de mañana ir a pagar financieramente lo pendiente en los bancos. Entonces pueden aguantar, el mundo va a requerir alimentos y va a seguir requiriendo alimentos, así que esto va a repuntar. Pero si nosotros hacemos un comparativo del porcentaje que cayó el precio internacional con respecto a la superzafra que tuvimos, el récord en rendimientos, todavía estamos con un balance positivo. Obviamente va a afectar, pero tenemos un 70% que todavía no se vendió, está en el país. Y en el momento en que los precios mejoran, que van a mejorar, se va a comercializar. Entonces vamos a tener un balance positivo finalmente dentro de ese sector. ¿Y si la demanda cae, qué van a hacer con ese stock de granos de soja? Y eso es medio complicado que pueda ocurrir. El mundo va a requerir alimentos todavía en forma importante en los próximos años. Pero puede optar por otros. Sí, somos uno de los mayores exportadores de soja en el mundo. Sacarle a un jugador como Paraguay no es un tema que se puede hacer al día de la mañana. Usted hablaba antes de que van a propiciar el autoabastecimiento. Paraguay se encamina hacia el proteccionismo. No, vamos a hacer lo que inició ya Europa hace muchísimos años, es de poder garantizar desde el Estado que la producción nacional pueda autoabastecernos. Esto nos deja varias lecciones, esta crisis mundial. Nosotros necesitamos como país, todos los países necesitan eso y vamos a adelantarnos ya dentro de un plan como lo vienen realizando otros países. Y nosotros queremos estar también ya, digamos, preparados para no solamente autoabastecernos, sino si hablamos de números de la economía, son aproximadamente 400 millones de dólares o más que Paraguay, son divisas de Paraguay que salen para comprar alimentos, donde podemos, tenemos las condiciones de poder producirlo aquí internamente. Para el presidente del crédito agrícola, ¿cuántas líneas tienen pensado conceder y cómo se va a efectuar después la refinanciación de estos tres meses que se congelan? Bueno, en cuanto a la línea, tenemos un capital de 120 mil millones de uraníes, creemos que eso va a llegar aproximadamente a 15 mil nuevos clientes.